Martínica 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 Baby, you can drive my car Yes, I'm gonna be a star Baby, you can drive my car Baby, I love you Like that, like that Baby, you can drive my car Baby, I love you I told that girl I couldn't start right away And she said, listen, baby, got something to say I've got no car and it's breaking my heart But I found a driver and that's a star Baby, you can drive my car Yes, I'm gonna be a star Baby, you can drive my car Baby, I love you Baby, baby, yeah Ok, baby Come on Baby, baby, yeah Póntate mi cochecito Baby, baby, yeah Baby, baby, yeah Baby, baby, yeah Contigo na' más, contigo quiero bailar Mi son bonfuno bonito, sabroso Que se baila en martinica Que se baila en las andillas Muévelo y tú verás Muévelo pa' gozar Así, así se baila Ahora mi son bonfuno Muévelo pa' gozar Eh, 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 eh Ah, ti, ti Nunca hay danse, nunca hay danse Muévelo pa' gozar Piano bonito de martinica Mario Canón Muévelo pa' gozar Paseando en coche Yo quiero ir contigo en mi cochecito Porque yo soy tu negrito Porque yo soy tu negrito Y tú bien sabes que te quiero Ay, a veces un ratito Por eso Y tú bien sabes que te quiero